Como tu vida mía Y de paso subí en la torre Eiffel Caminé por Manhattan y llegué al Empire State No 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 y como tu no hay en esta vida Como tu no hay ninguna Como tu no hay quien me comprendas Como tu no hay quien me acaricien Como tu me acaricias Ni en la China ni en la Siberia Como tu no hay ninguna Para mi travesía Al buscar otro amor igual que tu No lo hay en Barcelona En Los Angeles y en Kuala Lumpur Recorrí Bariloche Y no pude encontrarlo en el Big Bang Y de paso por Tonjo yo viajé en el Chintancen No 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 y como tu no hay en esta vida Como tu no hay ninguna Como tu no hay quien me comprendas Como tu no hay quien me acaricien Como tu me acaricien Ni en la China ni en la Siberia Como tu no hay ninguna Es que un amor como el tuyo es para siempre Vuela sobre manantiales y continentes Le digo yo que sí Risa las nubes del cielo Besa las olas del alba Gime con la madrugada Ama sin pedirme nada que tu me gustas Como tu no hay ninguna Como tu no hay quien me comprendas Como tu no hay quien me acaricien Como tu no hay quien me acaricien Como tu me acaricias Como tu no hay quien me acaricien 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 Y como tú, no hay quien me acaricien, ni en la China ni en la Siberia Como tú, nadie como tú, como tú Como tú, como tú, nadie como tú, como tú Como tú, no hay quien me comprenda, como tú Y como tú, no hay quien me acaricien, como tú me acaricien Como tú, nadie como tú, como tú